La voz de Macio fue escuchada con emoción por los cientos de pacientes que permanecen aislados en la Villa Panamericana de Salud. Algunos salían por las ventanas con mensajes por el Día del Padre. Muchos son papás primerizos y pasarán su día alejados de sus familias. Pero este homenaje no solo fue para los pacientes, sino también para el personal de salud que día a día se encuentra luchando contra el COVID-19. El médico general Carlos Olivera dijo que desde que inició la emergencia solo ve a sus hijos cada 15 días. Bueno, yo sí soy padre de familia, tengo tres hijos, dos varones y una pequeña. Yo también tengo la angustia de cuando los dejo, no los veo y no los veo verdaderamente ya hace casi tres meses. Él no es el único en esta situación. El médico cardiólogo George Grandes Medina también pasará el Día del Padre lejos de sus seres queridos, pero rodeado de médicos jóvenes que lo ven como un líder y un guía profesional, por lo que él se siente como un padre en la Villa. El hecho de estar en el trabajo, viendo a padres de familia, algunos fallecer, otros luchando para estar bien, es un sentimiento encontrado. De felicidad por poder ayudarlos y de tristeza a veces por dejarlos ir. José Quispe tiene más de 15 años de experiencia. Tiene dos hijos que para él son su motor y su motivo. Él es técnico asistencial y además un gran bailarín. Y en sus ratos libres enseña salla y morenadas a sus compañeros de trabajo. Es lo que me gusta, es una segunda pasión la que tengo. La primera es lo que es la carrera de salud. En los cuales me siento muy emocionado de estar aquí y también compartir lo que me encanta, que es la danza. Y de pasada apoyo a mis amigas también para que no se sientan tristes y así nada. No podemos hacer reportes, nada, pero hacemos lo que más nos gusta, nos gusta la danza. Muchos de los pacientes que no pudieron salir por las ventanas por su delicado estado de salud, también enviaron un mensaje a sus familias. Hacen un ritmo bonito día, este domingo. Gracias. Muchos de los internados en la Villa Panamericana tienen la confianza que todo esto pasará y que la distancia que hoy los separa de sus seres queridos desaparecerá pronto. ¡Feliz día del padre!